La verdad que encontramos un nicho interesante poder desarrollar este tipo de reuniones. Primero, porque se va enganchando mucha gente. Segundo, porque es de una horita, entonces no tenés que viajar, no tenés que hablar del país, sino que hacemos foco. Y tercero, bueno, cuando uno tiene partners estratégicos interesantes que te acompañan, todo se hace más fácil. Quiero agradecerle a Red Hat por el Virtual Net, es decir, es la número uno de las compañías, la uno en cloud en el mundo. No se la compró IBM en 34 mil millones de dólares, por lo cual, valiosa, ¿no? Es la número uno en open source del mundo. Quiero agradecerle a Google, no tenemos que explicar quién es Google, a Sea Expertition, que es uno de los partners de Google, que fue el que nos ayudó a hacer alineación y balanceo, y a la gente de Logitech, que te mejora un poquitito la cara con una buena pantallita, porque generalmente una de las cosas que encontramos, y ya sigamos a lo tuyo, Quime, es que no teníamos preparada la infraestructura para el home office, aquellos que no estaban en el home office. Desde las empresas que tuvieron que desencriptar algunas computadoras para que la gente se la pueda llevar a su casa, hasta nosotros que no tenemos la banda ancha que necesitábamos para cuando nos quedamos a trabajar. Sí la teníamos bien para Netflix, y para algún jueguito, y para la Play, pero cuando tenemos que ver, usarla para trabajar es más difícil, y lo mismo las computadoras, ¿no? Es decir, no estábamos a la altura y ahora creo que nos vamos a acomodar bastante. Ahora sí, tu turno. Bueno, muy bien, la mayoría no me debe conocer, así que me presento, ante todo, mi nombre es Simena Vinitska, soy fundadora de Folka Media, que es una agencia de desarrollo web. Trabajamos ya hace más de 10 años en todo lo que es diseño y desarrollo de sitios web. Somos muy especialistas en e-commerce, obviamente, que es lo que se viene ahora, ¿no? Lo que vamos a charlar un poco. Particularmente, además, soy docente de Digital House y de Coder House, en las carreras de marketing digital y de desarrollo web, obviamente. Así que, bueno, estoy bastante canchera con el tema de dar clases, inclusive online, porque ya hace muchos años que me toca hacer clases online. Y además vivo en un mundo digital, ¿no? Así que, por yo, tenía el internet y la computadora preparada para esto. Estamos muy acostumbrados a trabajar en todo el mundo y tenemos clientes en Australia, en Israel, en Estados Unidos, en Alemania. Así que, este trabajo remoto es algo que nos pasa todo el tiempo a nosotros, digamos. Estamos, como por suerte, muy acostumbrados. Claro. Y bueno, vamos a arrancar. Los presentes, yo voy a dejar de ver el chat y todo eso. Aviso por favor, así que dependo pura y exclusivamente de vos. Totalmente, listo, de casa. Fuma. Confiamos, confiamos plenamente. Bueno, avísenme si ahí ya están viendo la presentación. Sí, exacto, está. Perfecto. Bueno, ya les conté sobre mí, así que avanzamos a esto. Obviamente, si después quieren que les comparta la presentación, no hay ningún problema, me la piden, me las doy porque tiene varias datos que por ahí están buenos y que al charlarlos, quizá alguno de todos estos se pierdan un poco. Así que si se la quieren quedar, después se las puedo compartir. Es muy clásico. Dime, lo que vamos a hacer, a todos les va a llegar un mail con el mail de todos. Así que ahí en ese mail, al que quiere, me la pide y vos me la mandás a mí y yo la mando. Perfecto, excelente. Bueno, entonces vamos a arrancar con una milésima de introducción, ¿sí? Sí, sobre el e-commerce en sí, ¿no? Porque quizás tenemos, no conozco al público el día de hoy, entonces quizás tenemos gente que sabe un montón sobre tener una tienda online, sobre e-commerce, etcétera, etcétera. Y quizá hay gente que no sabe nada. Así que vamos a arrancar con lo mínimo. Bueno, en Argentina, como en muchos lugares del mundo, existe la Cámara de Comercio Electrónico, ¿sí? La nuestra particularmente es el CASE, ¿sí? Y saca todos los años, además de ofrecer un montón de servicios, saca todos los años como un informe anual sobre qué va e-commerce en ese año en el país, ¿sí? Particularmente lo saca en el mes de marzo y habla sobre el último año, calendario, ¿bien? Entonces, en este caso tengo el informe que salió ahora en marzo del 2020, así que está bastante fresco, ¿sí? Y dice que el 70% creció, el e-commerce creció un 76% respecto al año anterior, que es enorme. O sea, es altísimo el porcentaje, ¿sí? Obviamente la Cámara de Comercio encima no abarca absolutamente todos los e-commerce. Probablemente haya e-commerce pequeños que no están dentro de la Cámara de Comercio. O sea, que es un número, entre comillas, parcial, vamos a decirle. Probablemente, yo creo que debe ser más grande ese número todavía. Por otro lado, les cuenta que cuánto incrementó, ¿sí?, esta facturación. Y si se fijan, es un número de 400.000 millones de pesos que se facturaron únicamente en un año, en todo lo que va desde el 2019, ¿sí?, con lo que respecta a tiendas online, ¿bien? X, caos de productos, etcétera. Y algún dato interesante es el ticket promedio, que es de 4.000 pesos. Es un ticket muy alto, ¿sí?, para una tienda online. Pero uno se imagina que compra por ahí, no sé, una billetera o un mouse o algo por ahí chiquitito. Pero el ticket promedio es de 4.500. Es un montón de dinero. Totalmente. Está bueno tener en cuenta estos números porque si todavía no están en el mundo online, en todo lo que tiene que ver con e-commerce, creo que estos números son claramente un puntapié para meterse urgente a empezar a vender online. Más allá de eso, los cinco rumbos que más facturan, ¿sí?, son pasajes y tú mismo, obviamente, ya saben, bueno, quizás no sea su mejor año o esta no sea su mejor época, obviamente, pero el año pasado, sí, creció un 44% con respecto a lo que fue el 2018. Bueno, TV, equipos de audio, esas cosas que ya saben, ya saben, de haber comprado algo de eso, alimentos, inclusive, y eso está bueno porque creció mucho la industria de los alimentos, como que quizás la gente ahora está obligada, ¿sí?, pero hasta hace un tiempo no estaba tan acostumbrada a comprar comida online, ¿sí? Totalmente, totalmente. Y se ha ido al mercado, ¿qué?, y cada tanto, pero, no sé, viandas, por ejemplo, que te manden viandas a tu casa, es como que la gente va a ir al súper, al chino, a la, no sé, a la verdulería, no va a ser comprado online de esto. Y creció un 111%, es animal, o sea, y ni hablar de cuánto va a que de este año, así que con todo este lío que hubo, la gente tuvo que literalmente comprar absolutamente todo online, o sea, que hoy ya es el momento de tener un e-commerce, ¿sí? Nos pasó mucho con los clientes que tenemos y con la cantidad de gente con la que hablamos sobre el tema, de que no estaban preparados para esto que pasó ahora, por ejemplo. No tenían su negocio digitalizado. Están muy acostumbrados, o sea, no sé, tienen una ferretería en el barrio, o por ahí tienen una fábrica grande, de algo en particular. Por ejemplo, mi padre, sin ir más lejos, sí, él vende trajes de baño, ropa interior, tiene una fábrica, o sea, tiene una industria como en crecimiento y está todo el tiempo y su mundo online estaba casi muerto. O sea, se encontró que ahora sus empleados que tienen que hacer home office ni siquiera tenían las cosas en la nube, se tenían que llevar el PU de sus oficinas a sus casas. Es una locura total en el 2020. Por eso, para mí, ¿no? Que vivo esto. Claro, Jipe, Jipe, ¿me dejas medio segundo hacerte una pregunta? Perdón que, porque va al punto. Interrumpito, Ricardo. Cuando ustedes tienen que tratar de sumergir en el mundo digital a una compañía, como por ejemplo la de tu papá. Sí. ¿Ahí con quién terminás hablando? ¿Terminás hablando con tu papá o terminás hablando con un boss? Digamos, con los hijos, que son los que van a entenderla, que son nativos digitales y que la pueden pescar más rápido. ¿Se entiende? La verdad, la mayoría de las veces hablamos con el dueño del circo. Sí. Porque si bien es cierto que los hijos comprenden más la parte digital, no son los que saben del negocio. Sí. Entonces, la mayoría de las veces, quizá la parte mucho más técnica la terminamos hablando con los hijos, los sobrinos o alumnos, pero la parte que habla del core, del negocio, de bien del tema de las ventas, de los números, de los clientes potenciales, de a quién le tenemos que dirigir la comunicación del sitio, la verdad que él sabe el dueño. Y lo terminamos trabajando la mayoría de las veces con el que más sabe sobre el negocio. Porque después en lo que es digital, confían en nosotros, básicamente. Entonces, terminamos siendo como sus hijos, sus sobrinos, sus primos, que los asesoramos en la parte digital, pero que no conocemos sobre el negocio. Yo no sé sobre cortadores, telas, elásticos, quién es el cliente. Yo esas cosas, la verdad, que no las conozco como las conoce el dueño. Así que, en ese sentido, sí, mucho más con los dueños que con la gente más joven. Perfecto. Bueno, te quiero colaborar más. Una más, Tara. No entra el tema moda. Todavía a la moda le cuesta crecer, ¿no? No está dentro de los cinco ítems. Es cierto, y está bueno lo que comentabas. Y eso, ¿sabés qué? Es un dato interesante en color que pasa en Argentina. Porque, por ejemplo, en lo que respecta a Estados Unidos, el primer rubro, lo que, o sea, el rubro que más vende online es ropa. Y eso es algo que pasa acá en Argentina. Es como que las argentinas, barra los argentinos, ¿viste? Es como que necesitamos ir a local, necesitamos ir a probar las cosas. Porque acá no hay una ley de tallos tan marcada como lo existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, vos vas a Victoria's Secret, vos tenés un talle especial. Y ese es tu talle y punto. Todo lo que está en ese cajón es tuyo. Te entra. Y acá no es así. Es como que acá el talle local de la esquina, ¿no? Es el mismo del Unicenter. Entonces, medio que tenés que ir a probarte. Y entonces, por ejemplo, es tan estandarizado el tema del e-commerce con lo que es ropa. Por ahí sí, zapatos, que es un talle más estandarizado. Pero ropa, nosotros necesitamos probar. ¿Viste? Somos más. Pero afuera no. Afuera, online todo, por ejemplo. Primer rubro. Que está bueno. Es algo que deberíamos como cambiar y aprender nosotros también, ¿no? Y a mejorar si queremos virtualizar este tipo de venta, por ejemplo. Como le pasa a mi padre que decía antes, ¿no? Que se quedó en unos cuantos años atrás y hoy le costó un montón el proceso de pasarte online. Y ahora está obligado porque literalmente si no, no factura ningún peso en este momento. Totalmente. Entonces, está bueno como conocer. Me pareció interesante como estos datos, ¿sí? Que, y sobre todo que, bueno, año a año, incrementando a niveles enormes. Entonces, me parece que es como súper clave aunque sea empezar a entender de qué va a este tienda online y cómo podemos crecer en ello. Sí. Bien, ahora, desde el mundo de e-commerce y tiendas online hay un montón de plataformas. Y es como donde se empiezan, uno se empieza a meter en un porbellino de cosas de qué uso, qué no uso, qué está bueno, qué es mejor, qué es peor. Y si empezás a googlear te vas a encontrar con 700.000 cosas y vas a estar como un poco perdido sobre a dónde ir. Entonces, acá me pareció como algo sencillo describir como cuáles son para mí las dos cosas como más importantes a tener en cuenta, o tres en realidad, ¿sí? La primera y sobre todo es a lo clave, que más allá de que vos ya tengas toda tu tienda online montada, digamos, es que tenés una tienda hermosa. Funciona bárbaro, la gente está chocha, anda re linda, todo bien. Pero hay que hacer igual algo de publicidad, ¿sí? Hay que ofrecer esa tienda online al mundo. O sea, no es solo prenderla y que funcione, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que hacer campañas, ¿sí? Hay que hacer email marketing, hay que hacer publicidad en redes sociales, uno puede hacer AdWords. Obviamente hay que hacer SEO, o sea, el posicionamiento orgánico de esa página, ¿sí? O sea, no basta con abrir la vidriera, ¿no? O sea, hay que trasladar a la gente a que venga a nuestro local de alguna manera. Y eso es algo que está bueno entenderlo porque, bueno, no es un switch on, switch off, que prendo, aquí estoy en un e-commerce, ahora me lleno de oro. No va a funcionar así. Entonces, hay que traer el tráfico a nuestra tienda, ¿no? Sí, vos sabés qué, dejame que te empeche con un caso que me parece interesante. Hay una mujer llamada Ángela Arendt. Ángela Arendt fue la que dio vuelta a Berberys. Berberys era una marca muy vieja, se había quedado casi una E-TAM, podríamos decir, pero pensaba más en nombres, inglesa. Y ella encontró una grieta entre lo que era, cuando empezó a estudiar la omnicanalidad, ¿no? Y se dio cuenta de que la página nada tenía que ver con lo que pasaba en la tienda, ¿no? En la tienda física, ¿no? Sí. Eran dos cosas distintas. Y lo que hizo es seguir, para los que más o menos entienden, les gusta la palabra, el journey del cliente. El consumidor. Claro, el consumidor. Y el consumidor lo que hace primero es entrar en la página y después va a la tienda. Ahora, dice, si nosotros tenemos la página de una manera y la tienda de otra, la primera impresión del cliente es una página fantástica y en la tienda no encuentra las cosas como las vio en la página. Entonces, ¿por qué no creamos la tienda física como un espejo de la tienda virtual? Bueno, esa lógica tomada por Ángela Arendt generó que diera vuelta la compañía y que Berberis hoy sea la empresa, digamos, realmente que ha crecido muchísimo en términos de ventas en la omnicanalidad. Pero lo más importante no es solo eso. Si yo les digo a ustedes, a todos los que están acá, los 26 enganchados y a Ximena incluida, ¿cuál es la empresa que vos decís qué buena tienda tiene? Aspiracionalmente, yo decía, ¿cuál es la primera tienda que irías a ver si vas a Nueva York sin pandemia? Decididamente todos iríamos al Apple Store. Bueno, Ángela Arendt, digamos, desde hace tres años, fue contratada por Apple para dar vuelta los Apple Store, que nosotros ya sentimos que son de avanzada. Sí. Fíjense qué interesante. Y bueno, acá me dice Rodolfo Piñarelli que era la responsable de los retail store, ¿no? Claro. Y después, bueno, ahora se desvinculó de Apple. Pero conceptualmente, lo que hizo fue llevar en Berberis lo que se veía en la pantalla a la tienda real. Ahora sí, ¿vale? Espectacular porque, bueno, es parte de lo que te decía recién, ¿no? O sea, una tienda online no discrepa mucho de lo que es una tienda física en realidad. Si ustedes por ahí están acostumbrados a ir a un local y, ¿qué te pasa? Por ahí el local está bien diseñado y está re bueno y te dan ganas de pasearlo y de mirar un poco qué hay en el perchero. O viene un empleado y te avasalla de necesitas algo que estás buscando, etcétera, ¿sí? Y acá pasa lo mismo en una tienda online, ¿sí? Típico que vos entrás a una web, está todo medio ordenado el contenido, te vas. O sea, no es como para vos para contar. O en, volviendo al otro ejemplo, lo comento que te faltan pop-ups por todos lados. O sea, suscríbete al newsletter, al chat online acá abajo, acá tenemos... Es como, listo, yo me voy a ir, me están gustando. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? O sea, el proceso de tienda online con el proceso de tienda física tendrían que estar unificados para que el usuario se sienta cómodo, con ganas de pasear. Porque encima, en la tienda online tiene mucha más distracción que en una tienda física. ¿Sí? Porque el perro, los chicos, el vecino, sodero, como que pasan mil cosas cuando vos estás en una tienda online. Entonces, el viaje, esto que decías antes, el journey del usuario, debería estar metido en un Google, ¿sí? En un funnel, donde el usuario empieza a ver las cosas, pero vos lo tenés que redirigir al lugar exacto y que en dos o tres clics ya haya convertido esa compra, ¿sí? Eso es lo más importante. Volviendo al tema de la elección de la plataforma para hacer tu e-commerce, bueno, tenés, para mí, esto que contaba recién y escalabilidad y flexibilidad. Escalabilidad significa que la herramienta que estás utilizando esté a vanguardia, ¿sí? Usted moderna, esté actualizada, todos sus complementos estén al día, así con las últimas tecnologías, y que permita que este sitio que ustedes van a tener crezca. No se estanque en algo mínimo. Por ejemplo, Tienda Nube, ¿sí? Que es muy conocido hoy en día para hacer e-commerce, ¿sí? Es una cajita cerrada. ¿Está bueno? Sí, es sencilla para hacer, ¿sí? Cualquiera que tenga muy poco conocimiento de web puede hacer tic-tic-tic y hacerse una tienda online. Pero, es escalabilidad corta. Significa que cuando nosotros queremos empezar a agregarle funcionalidades y características de nuestro público, se terminó ahí. Ya no nos lo ofrece, ¿sí? Claro. Con sus procesos contras, como todo, ¿no? Y lo otro, obviamente, es flexibilidad, ¿sí? Que la herramienta sea robusta, o sea, que soporte mucho tráfico o mucha cantidad de instrucciones o productos o lo que sea, y que además me permita integrarla con las herramientas que a mí más me importan, ¿no? Mercado Pago, PayPal, Todo Pago, Oka, Mercado Envíos, en algunas plataformas, o en realidad ahora Correo Argentino, Mercado Libre, DHL, lo que sea, tanto para Argentina como para afuera, ¿no? Sí. Esos para mí son como los ítems más importantes a la hora de pensar, bueno, ¿qué necesito para tener una tienda online? Esto. O sea, esto es lo mismo que necesitas para tener un buen negocio, porque lo mismo con el local a la calle, ¿no? No vas a abrirlo más o menos, si con tipo un mostrador y dos estantes. Vas a buscar que ese negocio crezca. Bueno, acá es lo mismo, o sea, mismo proceso. Dentro de las plataformas más conocidas que hay, sí, o más usadas, se van a encontrar con Shopify. No metí tienda en Google acá, porque para mí queda por fuera de este tipo de web que yo estoy trabajando. Está clarísimo. Shopify, Vitex, Magento, Prestashop, WordPress, ¿sí? Son como hoy, o WooCommerce, que es la parte de e-commerce dentro de WordPress, son como las plataformas más utilizadas, ¿sí? Para hacer un e-commerce, ¿bien? No solo para hacer un e-commerce, se puede hacer un e-learning, ¿sí? Que es donde uno puede entrar a ver cursos online, ¿sí? Se lo separa un poco de lo que es venta de producto físico o servicio, con lo que es como tener cursos o dar cursos o etcétera. Pero estas Shopify, Vitex, Magento, WordPress, son las plataformas más comunes, más usadas por casi todo el mercado. De hecho, hay un pequeño grafiquito ahí que les muestra, ¿sí? En porcentajes, ¿sí? Donde Magento es el 10%, Shopify es el 20%, WordPress o WooCommerce es el 25% Y todo el resto entra dentro de una bolsa de datos del 45%, ¿sí? O sea, ahí tienen las que son más usadas. ¿De qué va a depender? ¿De qué tipo de negocio están haciendo? Y de qué tipo de tienda online están queriendo abrir, ¿sí? Nosotros en la presentación nos vamos a enfocar en WordPress y en WooCommerce, ¿sí? Porque primero es el 25% de todo, cosa que ya es el porcentaje más alto y por algo es una plataforma más elegida, ¿sí? Y por otro lado, porque está muy pensada para tiendas de pequeña y mediana magnitud, vamos a decir, ¿sí? Entonces, me imaginé que el público iba a ir por este lado, el nuestro público. Pero les quería mostrar las otras porque tanto Magento como Vitex, por ejemplo, son de herramientas espectaculares para hacer un e-commerce, pero de un alto vuelo. Y si yo tengo, por ejemplo, una mega cadena de supermercados o una mega cadena de electrodomésticos, voy a decir, ¿sí? Usaría alguna de estas dos plataformas. ¿Por qué? Son más robustas. Pero también son más cerradas. O sea, obviamente, su robustez va de la mano de que son menos permeables y menos flexibles en cantidad de cosas que se les puede meter, ¿sí? O hacer. Pero son bien robustas. Entonces, está bueno para este tipo de negocios, de macronegocios, ¿sí? Sí. Para pymes o medianos, ¿sí? Para no ser pymes, para decirlo un poco más pequeñas, ¿sí? O medianas, ¿sí? Y WordPress o WooCommerce, para mí, es la mejor elección que uno puede tener ahora. Buenísimo. ¿Es una compañía americana que está, que tiene pata en la Argentina o no? ¿WordPress en sí misma, decís? Sí. WordPress no es una compañía. Y ahora, ahora vamos a qué es. Porque ninguna de todas las que hable en realidad son una compañía. Salvo Shopify o Tienda Nube, que hablamos antes. Sí. Ninguna de otras son empresas en sí mismas, ¿sí? Como si fuese mercado libre. Son sistemas de creación de sitios web o de e-commerce. Sí, está bien. En el caso, voy a ir por la elegida, sí que es WordPress, que la deben conocer. Igual es realmente muy conocida. Hoy por hoy, más del 35% de todas las webs del mundo, o sea, no solo e-commerce, sino webs en general, institucionales, y etcétera, más del 35% de todas las webs del mundo está en WordPress. Sí. Que es un número altísimo para una única plataforma, ¿sí? WordPress es un sistema. ¿Qué significa? La sigla es un CMS, que es Content Management System, ¿sí? O un store de contenidos. De las que les mostré antes, por ejemplo, Magento o PrestaShot, son CMS, ¿sí? Son este tipo de sistema para hacer sitios webs, ¿sí? En el caso de WordPress, nace en el 2013 como para hacer un blog, ¿sí? Sí. Pero creció tanto, 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 que hoy se convirtió en este porcentaje. ¿Y por qué creció tanto? Porque a diferencia de Shopify o de Tienda Nube, o de Wix, si quieren, en este caso, porque es como más macro todavía, es de código abierto. Significa que cualquier persona que conozca los lenguajes de programación en los que se desarrollan las páginas webs, HTML, CSS, PHP, JavaScript, puede crear contenidos, ¿sí? Puede crear módulos para WordPress. Y como son los lenguajes más conocidos, todo el mundo empezó a crear cosas para este sistema. Y este sistema, de golpe, se convirtió en el monstruo que es hoy en día, ¿sí? Sí. Dentro de este mundo de WordPress, tenemos dos mundos, vamos a decirle. Que es WordPress.com y WordPress.org. WordPress.org es este WordPress que yo les acabo de contar. Este WordPress de código abierto, lo que le decimos el verdadero WordPress, y es gratis. Me parece que es algo impecable a destacar, ¿sí? Ni Shopify, ni Tienda Nube son gratuitos. O sea, ustedes tienen que sacar una suscripción en esas webs para poder tener una tienda, ¿sí? Sí. Además, son casi cerradas, como habíamos visto antes. Ahora, en este caso, WordPress es gratis. El sistema de tienda es gratis. Significa que uno podría tener una tienda online con Mercado Pago, por ejemplo, con OPA, o con DTL, o con PayPal, con más de un idioma, con más de una moneda, por costo cero. Sí. Es impresionante, en realidad. Porque al final es como que genial. ¿Y cómo gana plata en WordPress? WordPress, gana plata con WordPress.com, que es el otro mundo que tenemos. Generó un freemium. Generó un freemium. Exacto. WordPress.org es este de comunidad abierta, 100% gratuito. Y el WordPress.com es como si fuese un tienda nube, vamos a decirle, un Wix. Donde, con una suscripción mensual, en dólares, ellos te permiten crear tu sitio con una cajita cerrada y te lo alojan también. Entonces, tenés como un par de opciones y un par de posibilidades para hacer tu sitio web de esa manera, o pica, con X cantidad de dinero por mes. ¿Qué pasa? No tenés que saber nada para hacer eso. O sea, como Wix o como tienda nube, ¿sí? Y son muy intuitivos, clic, 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 más o menos, en un sitio andando. Listo, punto. Se terminó ahí. Acá justo Rodolfo pregunta qué opinas de Wix.com. Ahí está, justo. Te lo estoy explicando. Odio. Lo odio como tienda nube. ¿En serio? Pero aclaro que lo odio porque yo soy programadora, ¿sí? Y soy desarrolladora. Entonces, los odio porque me dan la sensación de que te dan pocas posibilidades. O sea, igual que Wordpress.com, ¿eh? O sea, es como que vos sos diseñadora de moda, no sé, me imagino, y te dan tres telas y dos elásticos para trabajar. Claro. Entonces, ¿y qué hago? Bien, me lo arreglo, pero si hay un mundo enorme de elásticos y telas y colores para trabajar, ¿por qué yo voy a trabajar con dos o tres nada más? Bueno, entonces, los odio, digo, desde mi lado de programadora, pero debo que como herramienta para hacer algo sencillo y rápido son funcionales. Entonces, claramente que sí, o sea, pero es algo medio muy autogestionado para quien realmente no sabe absolutamente nada de nada, ni tiene ganas de ni siquiera hacer un webinar. O sea, yo creo que la gente que ya tiene un pelín de intención de, aunque sea, hacer un webinar, ya podría ir por un mundo mucho más amplio. Que es este que les planteo acá, digamos. Bien, en este mundo de WordPress, que estábamos hablando antes, hay plantillas o themes, vamos a decirle. Themes son los que en WordPress, lo que todo el mundo conoce como plantillas, en WordPress se llaman themes o temas en español, ¿sí? Y básicamente son la estructura de nuestro sitio, el diseño de nuestro sitio. O sea, que cómo queremos que luzca este e-commerce o esta web que nosotros vamos a tener. Si quiero que tenga productos destacados acá, si quiero que tenga acá el carrito, acá el logo, acá el menú, un slider de imágenes, un paso a paso de cómo comprar, etcétera. Ese diseño de cómo mi web va a lucir me lo da la plantilla, me lo da el tema. Y en este mundo tenemos tres opciones. Comprar un tema, que hay muchos lugares para comprar. Ahí ven uno que yo, listo, que se llama Steam Forest, que es el más común de todos para comprar plantillas. Opción B, usar una gratuita. Opción C, crear la propia. Yo, obvio, voy por la C. Claro, está. Porque a eso también nos dedicamos, ¿no? Obviamente, o sea, pero también voy por la C por una razón muy, muy sencilla. Y es que porque en el mundo de las plantillas, después todos los sitios terminan luciendo igual. Y esto de tiendas nubes y de Wix, etcétera, funciona igual. Resulta que al final no nos destacamos en nada. Y si nosotros queremos que el sitio refleje la esencia de la marca, y quiénes somos nosotros como empresa, si nuestro sitio luce igual, ¿qué dice de nosotros como empresa? Totalmente. O como marca, ¿no? Entonces, es como a eso me refiero, ¿sí? Entonces, ok, por ahí yo no tengo las condiciones para hacer un diseño de cero y programar una plantilla de cero. Pero bueno, claramente hay gente que se dedica a eso, ¿sí? Y es como, nada, esto es la identidad de la empresa. Entonces, para mí está bueno si uno tiene la posibilidad de hacer algo a medida, porque de esa manera realmente se va a destacar de la competencia y se va a destacar en el mercado en general, más allá de los competidores directos que tenemos. Sí, fíjate que en este mundo, digamos, Apple fue el que siempre pegó de entrada haciendo algo diferente. Totalmente. Es una compañía de diseño más que una compañía de tecnología. Y entonces eso le dio un lugar diferencial, ¿no? Sí, de hecho, Steve Jobs decía al principio que a él le importaba que inclusive cómo su computadora estaba diseñada por dentro sea diferente al resto de las Macintosh o al resto de las computadoras. O sea, imagínate que, ¿quién va a ver adentro? ¿Quién te va a abrir la máquina? Sí. Pero le importaba desde ese lugar y por eso después hicieron esos CPUs con transparencia, con colores, que se podía ver adentro, digamos, que eran monitor con todo adentro. Era por eso, digamos, o sea, ahí es donde el diablo están los detalles, dicen, ¿no? Entonces, pues fíjate que eso se ve mucho, yo no manejo, ¿no? Pero en los autos y en las motos, Rodolfo Piñatelli, que es un fanático de las motos, va a coincidir conmigo, que a los moteros y a los fierreros les gusta mucho mirar el motor, ¿no? Es algo que no nos imaginaríamos para mirar en una computadora, nos importa nada, ¿no? Y ahí Steve Jobs tomó ese detalle. Para terminar, haciéndote un paréntesis, Rodolfo dice que piensa lo mismo que vos, que Wix.com. Nos conoció el año pasado en Estados Unidos y le creó la misma impresión. Decían que todo quede dentro de su ecosistema. Así que coincide. Que digo, no está mal, ¿sí? Pero no está mal en el sentido de que como herramienta es una herramienta muy útil, pero el punto es qué uno quiere para su negocio. Eso es lo único que es claro, ¿no? Entonces, a mí me gusta que se pueda tener todo a medida de uno, ¿no? O sea, como que, obvio, cada tanto te compras el mismo suéter que se compró de al lado. Puede pasar, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un negocio y de empezar a vender productos y darle llegada a la gente, y yo prefiero que mi negocio luzca diferente. Entonces, me parece que está bueno, en el caso de que exista la posibilidad, hacer algo a medida de uno. Y si no existe, bueno, desde ya siempre tenemos la chance de comprar una plantilla que me dé un montón de recursos posibles y que estén buenas y que me den un diseño que me copie a mí también tener, ¿no? Digamos, de alguna manera. Perfecto. Bien, avanzo. Ahora, WordPress, en este mundo, una vez que yo ya tengo el sistema instalado y tengo mi diseño o mi plantilla instalada, le voy a agregar funcionalidades, ¿sí? Planings, se llama en este caso. Y la analogía más fácil que tengo es como una aplicación para el teléfono. Tu teléfono, cuando vos te lo compras, no viene con nada. O sea, viene el sistema operativo y lo básico, tipo poder hacer llamadas, agendar contactos y SMS, o sea, ya está, no existe nada más. Ahora, si vos querés tener WhatsApp, Facebook, Instagram o lo que sea, tenés que bajarte una app. Sí. Esto es lo mismo, ¿sí? Son programitas que se le instalan a este sitio web, a este WordPress, ¿sí? Para agregarle funcionalidades que no vienen por default. Entonces, quiero tener un chat online, por ejemplo, le tengo que agregar un plugin. Quiero convertir mi WordPress en un e-commerce y le tengo que agregar un plugin. Quiero que se conecte con Mercado Pago, plugin. Y así sucesivamente, digamos, ¿sí? Cada cosa que yo quiero agregarle a este sistema, tengo que instalarle una funcionalidad. Esto se los cuento porque por ahí es un poco técnico y algunos me dicen, tata, pero ya te pasaste de técnica con esto, como que no me interesa. Pero tengo mucho alumno y mucho cliente emprendedor que contrata programadores o contrata implementadores web que los bicicletean. Entonces, como que a veces me gusta dar un poco de valor agregado para que conozcan, porque me ha pasado mucho de alumnos que no, me dicen, tengo esta web, pero quiero instalarle un chat. Bueno, el programador me dijo que no se podía. Como se va a poner, clic, clic, y te lasté un chat. Y levantando el periódico en la mitad de la clase, me dije, no se podía ir mal. Entonces, también me gusta como aclarar cosas que por ahí parecen obvias y que, como uno a veces no conoce el tema, se va en las manos de quien le está desarrollando la plataforma. Y como todo, hay gente que es de excelente nivel y súper profesional y hay gente que no. Y acá es lo mismo que cuando llamás a un plomero o al que te arregla el aire acondicionado. Vos no sabés el aire acondicionado. Así que no te queda otro que confiar en el que te arregla el aire acondicionado. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Entonces, me importa contarles un poquito estas pequeñas cosas que les van a dar herramientas para que ustedes también tengan la posibilidad de trabajar con alguien o de aprender por sí mismas o de trabajar con alguien y conocer bien el ecosistema este en el que nos vamos a mover, digamos. Entonces, está bueno que sepan que cualquier funcionalidad que le quieran agregar al sitio se puede agregar. O porque ya existe un plugin o porque se puede desarrollar. Quizás en el mercado no existe esa funcionalidad específica que ustedes están buscando. Pero volviendo a la premisa de que WordPress es el código abierto, se puede programar. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer, se programa, se desarrolla y se le agrega a este sitio que ustedes tienen. Y mientras más específicos se pongan, mejor. Porque la herramienta que le están dando a su usuario, a su cliente, es bien de su rubro. Bueno, tuve un cliente hace muchos años que vendía membranas impermeabilizantes. Bueno, en estos años tuve que aprender de muchas cosas. Impermeabilizar techos, cambiar rulemanes, no sé, aprendí. Y desarrollamos, por ejemplo, en ese momento para su e-commerce un calculador de cuánto producto se necesitaba dependiendo de qué tipo de superficie querías impermeabilizar y qué cantidad de metraje querías impermeabilizar. Entonces, es como una herramienta que no existe, obviamente. Es muy específica. Pero, claro, sus clientes chochísimos estaban porque vos no conocés cuántos litros de membrana necesitaba para impermeabilizarte la terraza. ¿Qué sé yo cuánto litro necesito? Pero si yo sé que mi terraza es de exterior o de interior y que mide tanto por tanto, y ya la primera te decía, necesitas 5 litros de este producto en particular. Era espectacular porque el camino que le hacíamos al usuario, ahí esto hablábamos al principio, ¿no? El camino que le estábamos haciendo al usuario era cortísimo. Tap, tap, comprar. Se terminó. Nada de llamar a un asesor, de ir a ver qué onda, si esta membrana es mejor que la otra, cuál le conviene usar. Entonces, era una herramienta maravillosa para el usuario. Y, de hecho, desde que implementamos esta herramienta, en ese mes que se incrementó la herramienta, le crecieron las ventas en un 50%. Sí, claro, totalmente. Es enorme. Son números muy grandes. Entonces, están buenas como que, digo, se pueden poner bien puntillosos, ¿sí? Con qué están queriendo usar, pero siempre, siempre, la premisa es para cualquier sitio web del mundo, es pensar en el usuario. Es experiencia de usuario, ¿sí? Eso es lo más importante de todo. Hay algo que, hay un ejemplo que me hizo acordar el que vos diste antes, el de Ángela. O sea, de una empresa que la deben comprar, que es Best Buy, ¿sí? Que es una empresa más conocida en los Estados Unidos, que cuando abrieron su tienda online, no convertía. Pero, o sea, es al revés de lo que les pasaba al ejemplo que diste vos. La tienda física convertía un montón de dinero. Pero el e-commerce no convertía casi nada de dinero. Irá, ¿cómo puede ser que si justo lo que vendemos es como re obvio que la gente lo puede comprar online? Sí. ¿Cómo puede ser que no conviertan nada? Contrataron a una persona, hicieron todo un análisis de usabilidad, ¿sí? De UX, de experiencia de usuario, y se dieron cuenta de que no convertían porque obligaban al usuario a que se registre para finalizar la compra. Y la gente dice, yo me voy a registrar porque tengo un teléfono. O sea, el tipo de registración, ¿sí? Tiene que tener sentido a la hora de que vos le vas a ofrecer a tu usuario, ¿sí? Un panel para que haga algo. Ejemplo, obviamente para comprarte un mensaje te vas a registrar en la post. ¿Por qué? Porque podés hacer el check-in, porque podés elegir la comida, porque podés elegirte el tiempo. O, no sé, mil opciones, vas a tener un admin donde poder hacer cosas. Pero para comprarte un par de zapatos o una membrana, ¿te vas a hacer un usuario? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces se dieron cuenta de que el tipo de usuario al que ellos apuntaban no se quería registrar. Simplemente con haber sacado el registro obligatorio, ¿sí? Donde dejaron, compra como invitado se llama. O sea, no hace falta que te registres. Compra un mini form que de todas formas lo tienes que hacer. Tipo tu mail, tu DNI, los datos de facturación, etcétera. Comprar 70% de incremento de ventas. Entonces, estas son las cosas a las que me refiero, con las que estás vuelvo a entender quién es el público objetivo al que nos vamos a dirigir, ¿sí? Quién es este target al que voy a dirigirme. Y hacer herramientas que tengan que ver específicamente con el target al que me voy a dirigir. Si resulta que mi público es un público de mayor de 60, yo no me puedo mandar una web súper moderna en diseño. Sí, mirá que es interesante. Acá, Ximena me dice, Armán, el mejor ejemplo es la entrada de los cines. Antes había que registrarse hasta que Cinemar lo quitó y el boom, boom, boom. Porque la gente empezó a amigarse con el cine online, ¿no? Excelente. Y otra cosa que hicieron bien los cines, por ejemplo, para mí, que uno se siente un poco presionado, pero en realidad es una herramienta muy útil, que tiene un contador de tiempo que dice, te quedan 10 minutos para sacar la entrada. O sea, 10 minutos y perdiste. Y por un lado, uno se siente como un poco presionado, pero por otro lado, 10 minutos que es de sobra, y está bueno porque clasa, tienen limitadas las clientes que pueden vender. Entonces, si vos te colgaste con la sesión abierta, te fuiste a pasear al perro, a tu supermercado, y la sesión abierta, esas butacas las holdeaste, digamos, si las dejaste guardadas, pero no convertiste. Significa que le ocupaste espacio a uno que podría haber convertido. Totalmente. Entonces, como es limitado lo que tienen para vender, necesitan presionarte para que vos, si la querés comprarla, compres ahora y se te terminó el proceso. Sí, buenísimo. Ahí tengo un par de preguntas más. No sé cuántos slides te quedaban más. Te quedan unos slides este nada más. Ah, dale, dale. Después vamos con el tuyo. Vamos con el tuyo y después hacemos las preguntas. Dale. Dale, buenísimo. Volviendo entonces a WooCommerce, sí, WooCommerce es la herramienta dentro de WordPress para hacer un e-commerce, ¿sí? Les quiero contar las principales características que tiene. Tiene muchas más, pero estas son como las más sencillas e incluidas que ya tiene, que son creación de productos simples y variables. Simple es este mouse por 10 pesos. Y variables que yo puedo elegir, por ejemplo, el talle, el color, y que varía el precio dependiendo de ese atributo. Si puede ser que yo cobre más caro un mouse XL que un talle este. O en el caso de Apple, que hablábamos antes, se cobra más barato los apps de colores que el negro, porque el negro es el que la mayoría de la gente quiere. Claro, totalmente. Entonces, es variable, si esto viene ya incluido. Obviamente, e-mails personalizados, si de abandono de carrito, o de ya estamos procesando tu pedido, o tu pedido ya fue enviado, o etcétera. Sincronizaciones con diferentes plataformas de pago, mercado pago, PayPal pago, etcétera, o sea, la Stripe. Porque esta plataforma es mundial. No es que solo sirve para hacer sitios web en Argentina. Para cualquier lugar del mundo sirve hacer. Y tiene sincronizaciones con sistemas de todo el mundo. O sea, nosotros, como antes construimos sitios para Australia, por ejemplo, desde acá. Claro. Y eso se usaba en Stripe. No existe mercado pago acá, por ejemplo, allá, ¿sí? Entonces, sirve para hacer un tipo de sincro. Lo mismo con envíos. Oc, Andriani, correo argentino, DHL, UPS, etcétera. Impuestos, porque algo que tiene que estar bueno es que, por ejemplo, acá nosotros tenemos un tipo de impuesto que es muy global, no sé, este 21%. Pero si vos estás en Estados Unidos, cada estado tiene su propio impuesto. Entonces, si quieres hacer una tienda para Estados Unidos, tenés que contemplar el impuesto que le corresponde a cada estado el que te vas a facturar. Cupones de descuento, por categorías, por monto, por tiempo, por lo que quieras. Atributos, que es esto que les contaba antes, colores, talles, etcétera. Inventario, está buenísimo, es súper clave poder hacer una gestión de inventario, está todo incluido. Además, les hace todo un resumen, les imprime un informe de cuántos pedidos hicieron, cuántas ventas hicieron, cuánto dinero ganaron, cuánto dinero rebotó, qué clientes tienen, como que ya les da, les ofrece todo un informe de la tienda online en sí misma. Se pueden crear perfiles de usuario, tipo mayorista, por ejemplo, que tiene precios diferenciales al precio minorista. Entonces, se puede hacer como en una misma tienda, un sector mayorista y un sector minorista, por cantidad mínima de productos a comprar o por precio, etcétera. Está muy bien armado para el posicionamiento web orgánico, que eso es clave. Una web hecha con WordPress y WooCommerce, en este caso, posiciona en resultados de búsqueda de Google en más o menos una semana. Es velozísimo. Pero hablamos de posicionamiento orgánico, o sea, no estar pagándole a Google para que posicione, sino que posiciona por palabra clave. Porque el modo en el que está construido este sistema, Google lee ese código de manera muy rápida, entonces lo posiciona al toque. Eso es clave. Y después funcionalidades extras, como hacer un multidioma o un multimoneda, cosas que hablamos antes también, que están buenísimas porque por ahí querés vender parque para Chile, por decir algo. Sí, sí, bueno. Empezá a prepararte ahora porque vos tenés cuasimoneda, vas a tener que poner la moneda cordobesa, el de Chaco, digamos. Bueno, por ejemplo. Empezá a preparar, claro, y sí. Y sí, pero digo, está bueno saber que, no es que bueno, yo con este sistema puedo vender solo en Argentina. No. Puedes vender acá, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, depende de qué vendas. Pero podés en la misma tienda trabajar más de una moneda y más de un idioma, más de una pasarela de pago y más de una pasarela de envío, por ejemplo. Que todo esté por IP o por geolocalización y esas cosas. Muy interesante. La verdad, espectacular. ¿Verdad? ¿Ibas a decir algo con Olapalooza? No, esto era lo que les quería mostrar como sitios que están ellos en esta plataforma, que por ahí ustedes ni saben, pero la BBC, Olapalooza, Walt Disney, el blog de Facebook, Vogue, la revista, la web de la Casa Blanca, por ejemplo, están todas hechas en esta plataforma que estuvimos hablando. La verdad, impresionante, impresionante. Me encantó. Y ahí tengo un par de preguntas, así terminamos justito. Se ve que sos profesora, porque le diste el tiempo justo. Bueno, empezamos en 5, 40 minutos, hora clase. Impresionante. Bueno, si yo tengo conocimiento básico de códigos de programación, dice Lucas. Soy una pyme, ¿qué recomendación me darías para comenzar con un proceso de e-commerce? WordPress es el más interactivo. Sí, desde ya que sí, sobre todo si es una pyme, es el más sencillo para mí de todos los CMS para arrancar. Es el más sencillo y es el más versátil y flexible, esto que habíamos hablado al principio. Si tenés algún conocimiento de programación, fantástico, porque encima se te va a hacer todavía más intuitivo y vas a poder agregarle estas funcionalidades custom que estuvimos hablando antes que te van a hacer un diferencial sobre el proyecto. Así que sí, con seguridad, elijo en ese sentido WordPress. Rodolfo pregunta, ¿dónde lo almacenamos? ¿Hosting? ¿Localmente o regionalmente? ¿Cuáles son los que recomendarías? Hosting, bueno, obviamente, sí, no se puede almacenar de manera local en el sentido de la propia computadora porque es una página web y como cualquier página web tiene que estar subida, en este caso, un servidor porque además trabaja con base de datos WordPress a diferencia de otros. Entonces, algo que es un detalle de color que está bueno saber, que como WordPress aloja todo ese contenido en una base de datos, si ustedes mañana quieren cambiarle el look and feel, le quieren cambiar el diseño, ese contenido que cargaron durante 12 años no se pierde porque siempre está guardado en esa base de datos. Entonces, es como cambiar la biblioteca, ¿no? Es que tenemos que tirar todos los libros a la basura, ¿sí? Cambiamos la biblioteca y volvemos a poner los libros y quedó divino otra vez. Y en cuanto a hostings, a mí, con honestidad, me gustan más los hostings de afuera porque en realidad es una cuestión de infraestructura, ¿sí? Suelen tener mejor calidad de infraestructura. Ahora, hay algunos hostings argentinos que tienen los servidores afuera, o sea, como que la empresa es argentina, pero el servidor lo tienen afuera, los servidores mismos, los CPUs, los tienen afuera. Entonces, en ese sentido está bueno porque está pagando en pesos, que es una clave ahora, ¿no? Hoy sí. Un dato muy clave porque obviamente el tema de los hostings de afuera es que se pagan en dólares. Acá las empresas argentinas las podés pagar en pesos, pero tendrías con el servicio un hosting de afuera. Yo acá recomiendo dos. Uno se llama W1 Power y otro se llama Duplica con K. Esos son bastante buenos y a precios muy razonables. Hay muchos más, pero esos dos en principio me parece que están bien. Matías pregunta si recomendabas el hosting en Amazon, por ejemplo. Bueno, sí, obvio. Claro, está Amazon o DigitalOcean, que son servidores autogestionados, vamos a decirles, desde ya que son, bueno, del señor de los servidores, pero tienen dos contras para mí. El primero es que obviamente otra vez está en dólares. Y el segundo es que es autogestionado. Significa, sí, que ustedes mismos se tienen que armar el servidor o necesitan contratar a alguien que les arme el servidor. No tienen, como los hostings más conocidos o que todos pueden llegar a tener, como un servidor ya armado. Es como ir a la galería Jardín y comprarte el teclado, el monitor, la placa de video, la placa de sonido, el disco rígido. Hay que armarlo, entonces requiere de alguien con mucho conocimiento técnico para el armado del servidor. Pero sí, obviamente, que es un golazo tenerlo en Amazon. Muy claro, dice Matías. Y dejé para el final la última, de Hernán, que está buenísima, porque a mí también me permite jugar un poquito. ¿Cuáles serían, según tus datos, las tres principales categorías que se vienen como un éxito en e-commerce? ¿Dónde está lo que no estamos viendo? ¡Guau! ¡Qué pregunta! ¿Que no existen hoy o que van a crecer? Déjame, mientras que pensás, yo veo una oportunidad clarísima en las agencias de turismo tradicionales. Sí, sí. Pero clarísima, clarísima. ¿Por qué? Porque la verdad que estamos hartos de mirar, estamos hartos de que despegar no nos conteste, de que al mundo no nos conteste, de que cuando vos vas a Buki, vas por acá y te dicen, no, no soy yo. Entonces, yo noté que algunas agencias tradicionales se pusieron al hombro estos holonquis, que empezaron a hablar con las líneas aéreas, empezaron a resolver problemas que no eran de ellos. Sí. Yo creo que ahí va a haber un nicho de que ellos empiecen a meterse en el e-commerce o empiecen a morderle un poquito lo que les sacó despegar. Sí, estoy de acuerdo con vos. Probablemente, bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Con este año es un año muy complicado para el turismo. Sí, claro. Entonces, también siento que las agencias de turismo hoy que no estaban digitalizadas están realmente muy golpeadas, porque directamente no tienen una plataforma online. Tienen un localcito a la calle el cual nadie en su universo va a ir. No, no, y no puede ir, ahora no puede. Ni siquiera puede. ¿Quién está pensando en comprarse un pasaje ahora? No, 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 totalmente. Entonces, claramente, es un rubro muy, muy golpeado. Entonces, bueno, nada, estaría buenísimo que crezca. Yo creo que sí, congelados, o sea, con vida, es para mí una de las cosas que más se vienen. Acá dice justo no congelado, dice uno, sí. Bueno, nosotros tenemos un cliente que se llama Simple Eat. Claro, sí, claro. Bueno, Simple Eat es nuestro hijo, vamos a decirle, porque arrancó con nosotros hace dos años y pico, que no era nada, digamos, vinieron los chicos, los dueños, con una idea, tipo, chicos, queremos hacer esto, esta es nuestra onda, esto es lo que nos coparía hacer. Y nosotros montamos la tienda online y todo el sitio, que es lo que hoy conoce todo el mundo. Y Simple Eat hoy, en día justo, hoy en día con este lío, la explotó. Sí, 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 claro. Y esto que hablábamos antes, ¿no? Como uno no imaginaba comprar comida y ahora de golpe, qué mejor que comprar comida online. Me pasa a mí que tengo que llamar por teléfono a la dietética que tengo a la vuelta, porque no puedo ir a comprar, que obviamente no tiene tienda online, y no solo no tiene tienda online, no tiene ni mercado pago. ¿Entendés que le digo, escuchá, mandame un link, te pago por un mercado pago, y te mando un globo a buscarlo. Sí. Ni mercado pago, tío. No, no, acá no hay mercado pago. ¿Cómo quiere que le pague? O sea, en este momento. Entonces, en vez de comida, sí va a ser un rubro clave. Espero que ropa, también lo que sea, esto que hablamos al principio, ¿no? Sí. De que estandaricen de alguna manera el tema de la venta online. Y otra cosa que yo creo que va a crecer todavía más es el tema de los cursos. El tema de la educación a distancia. Eso también es algo que me parece que con esto se va a ver reformulado mucho y va a crecer un montón. Esto que estás haciendo vos. Sí, claro, es esto. Sí, sí. Bueno, yo personalmente, vos fijate, esto me empujó, yo dirijo un diploma de management en el negocio deportivo y nunca pude escalarlo a Latinoamérica y ahora lanzamos uno el mes que viene, digamos. Es decir, me parece como que... Pero, ¿qué pasó? Yo necesitaba entender cómo era la lógica, saber cómo podía dar una clase, saber que se puede poner un PowerPoint y que yo te puedo preguntar y que la gente pregunta por chat y que sale. O sea, el journey del teacher, digamos, podríamos decirlo, lo pude aprender acá, ¿no? Mirá, a mí me gusta mucho jugar con Google Search, dice Pablo, la búsqueda de este fin de semana fue turismo virtual. Yo creo que ahí, que por ahí vamos a encontrar un espacio. Turismo virtual. Ah, bueno, mirá, en este momento de cuarentena hubo varios buceos, incluido el Museo del Louvre, el MET, creo, o el MOMA, o alguno más de ellos, que básicamente lo que hicieron es un tour virtual, habilitaron el tour virtual de manera gratuita para que puedas ir a conocer el museo, el Museo de Manera Online. También lo hizo el Globe en Londres, el teatro, el teatro de Shakespeare, y estaba ofreciendo cada 20 días, horas, de manera online, para que vos puedas ver una obra de Shakespeare, tú o Hamlet la semana pasada, por ejemplo. Mirá, porque ahora tenés a tu socio, a Matías, a Matías Mute, lo tenés por acá, ya mismo te va a decir, bueno, sí, prepárame algo así. Mirá, me parece algo interesantísimo, déjenme contarles una pequeña experiencia. Mi abuela, mi mujer, mi abuela, tiene 99, ¿no? Y cuando cumplió 97, digo, ¿qué le regalamos a Betty? Y a Betty le encantaba, históricamente, viajar siempre, ¿no? Y entonces, a la vez me fui con la computadora, y le dije, che, Betty, ¿en qué ciudad te gustaría estar ahora? ¿no? Y ella me dice, y en Venecia, ¿no? Y nos fuimos a Venecia a través del Google Earth, digamos, ¿no? Y entonces recorrimos Venecia desde ese lugar. Y fue el regalo más barato que tuve, que hacer. Para ella. Y me parece que para ella fue muy impactante, me parece como que ahí tenemos mucho, ¿no? Acá lo que está, pará, ya nos vamos, por lo que faltan dos minutos, Apple durante la pandemia acaba de comprar Nextviar, empresa de realidad aumentada, mirá vos. Ah. Sí, así que me parece que vamos a tener ahí, y acá dice Pablo, a partir del lunes tenés las obras de teatro en la plaza para hacerla por streaming, sí, es verdad. El paseo de la plaza lo armó así, ¿no? Es la manera de reinventar. en el club de Londres, o sea, están el teatro y estas actividades que por un tiempo van a estar vetadas, vamos a decirle de alguna manera, claramente van a tener que encontrar o han encontrado el modo de seguir, de seguir vivas. Sí, la verdad, te agradezco muchísimo, realmente muy claro, espectacular, yo aprendí muchísimo, no tenía la menor idea ni de la mitad de las cosas, así que esperemos que la gente también se haya divertido, son las 18, así que estamos puntual, muchas, pero muchas gracias, y la gente después se puede comunicar con vos, nos va a llegar, como vamos a tener el PowerPoint, algunos quieren ver si puedes hacer una alineación y balanceo a su página, por supuesto nos pueden comunicar. Un placer, hasta luego, chau chicos, hasta luego a todos. Adiós.